Muy bien chavales, pues bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, hoy vamos a probar más tema Out of Hell, New Game, continue, New Game Vale, podemos cambiar siempre que queramos el control a teclado o control comando Obviamente comando mola más, así que vamos allá I have memories of what happened to me, endless and splitting pain, five devouring me, terror and oblivion, darkness yes, i woke up surrounded by others like me, thousands, millions maybe more,ably i was tormented byское consequences I dont know how much time pass before it happened, i witness the duel of angel and demon the demons gained the upper hand, desmembré el dispositivo, carcass, walker... No se que hago de que pillé su arma. Me desperté así y pillé su arma. Cogí la arma en fuego con no sé qué... gesto primordial, no sé qué... Me convirtieron los malos, los demonios en un no sé qué del ojo. Se pusieron el ojo de mira, luché mi camino para... No sé quién soy, no sé por qué estoy aquí, pero quiero descubrirlo y encontrar mi camino fuera del infierno. Se llama Out of Hell, fuera del infierno. Muy bien. Vale, este es el mapa. Sub... No sé si todo es subscript. No me puedo mover por él ahora mismo. Solo puedo estar en la primera fase, ¿vale? Vamos a ver. Vale, ese soy yo. O sea, no puedo utilizar el teclado digital, ¿vale? O sea, la cruceta digital. Con A saltamos y me imagino que tendré que pillar todo esto. ¿Cómo pego? ¿Cómo pego, tío? No sé cómo pego. Habrá que pillar estas movidas hasta que tengamos un poder. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, ¿salto doble? No sé qué ha pasado ahí. A ver si este... va para otro lado. Vamos, hombre. Vente para acá. Mira, hay un caramelo. Corre por él. Mierda. ¿Y esto qué hace? No hace nada. Vete, vete. Vete, vete. Vete, 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 vete. No sé por qué estoy haciendo esto. Uy, que me ha saltado ahí. Una espada, por fin. ¿Y cómo pego con ella? ¡Hala! Se dispara. Vale, vale. Uh, como mola. El sonido y todo. ¿Y esto lo puedo disparar? Mola. Voy a disparar al otro. Vamos. Adiós. Me imagino que... A ver, abajo tengo un sensor que es mi calavera. Y cuatro cabecitas. Que me imagino que es... No sé si son vidas o... O es la longitud de mi medidor. Tic, tic. Lo veremos a continuación. Seguro que me empiezan a dar la de dios. Tic, tic, tic. ¿Puedo disparar hacia arriba? No. Uy, ca... Mola... Mola el agua este de... 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 Víctimas del demon... De... De donde estamos. Eh... Ya. Bajo. Vale. Stage clear. Como se ven todas así de cortas... Vale, vamos al segundo. ¿Qué pasa si entra aquí otra vez? Ah, se piro. Mierda. Vale, esto empieza a complicarse un poco porque va así siendo igual. Bueno, sí, porque hay que disparar este en el aire. Pero tampoco es tan difícil. Me pregunto si... Ah, eso se va quitando. Vale. El suelo se va... Va deshaciéndose a nuestro paso en algunos lugares. Como... Este. Vale. Vamos a subir. Adiós. Eh... Me pregunto... Ah, vale. ¿Qué susto? ¿Cómo uso esto? Y ahora... Ah, vale. Yo creo que es un poder porque si no no voy a poder cruzar esa parte. Vamos a probarlo ahí arriba. Por si acaso. A ver. ¿Qué botón será? ¡Dios! ¿Pero cómo cruzó esto, tú? Vale. No, no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil, no. No es tan fácil, no. ¿Veis? Ya os dije yo que... Hola. No podéis parar, tío. Me han quitado la espada. ¿Por qué? ¿Y cómo la consigo ahora? ¿Puedo pegar esto en la flecha? No es así, no. Pero ahora estoy sin arma. Eh... Mierda. Creo que hay que saltarle. Es como que están ciegos, no me ven o algo así. Vale. Voy a pasar a pillar todos. Aunque le podría saltar, pero... Bueno, sigue. Es que... Menino roce y adiós. O se paran de golpe, tal. Vale. Quiero una espada. Uh. Mierda. Pues ya me he picado con eso de ahí. Salta como mucho. Cuando toca el suelo voy a saltar. No me gusta eso. Mira, deja apretado. No para de saltar si dejas apretar el botón. ¿Por qué hace eso, tío? No tiene doble salto de momento. Mierda. El duro... Qué poder macho. Avisa que vas a volver. En ese justo instante. Y bueno, aquí tenemos un poder... Vale, ¿y cómo...? Vale, ya sé cómo se usa. Es con el otro botón. El botón de que nos calibre. Que en este caso, en el mando de la X-Force 160, que sé que estoy utilizando para... Para... El ordenador es... Mierda. Estaba mirando el mando. Te lo juro. Es que como estoy cambiando de mando cada vez por tres, no me puedo creer, tío, que ahora por eso tengo que repetir esto de hoy. Bueno, ya me sé por dónde aquí. ¡Corre, corre! Llegamos antes. ¡Mierda! Me dejé uno. Ahora ya no me voy a poder cruzarlo. A lo mejor desde arriba sí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Os veis! ¡Qué buena leche! ¿Y cómo cruza eso, tío? ¡Mua leche! Bueno, ahora nada más dinámico, como veis. Estos juegos, así, se va cogiendo el truquillo mientras arrancas y tal. A ver. Vale, ahora sí. ¡Mierda! Ahora tengo dos personajillos que esquivar. No te digo. Me cuena leche. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mierda! Bueno, ahora me he ticado una cabeza. Como veis, una cabeza. Creo que es un toque más. ¡Adiós! Habéis visto. ¡Vuelve cuando da la puta gana, ha hecho! No ha avisado. Así, es más difícil. Avisad. ¡Qué buena gente, joder! ¿No hay educación en el infierno o qué? ¡No! Vamos a pillar esto. Vale, ahora sí. A ver si ahora nada acabamos. Ahora sí. Bueno, veis que mantenemos el poder que hemos cogido. Vamos a usarlo. Vale, simplemente para atacar. No hace nada. Vamos a pillar estos de aquí. Quiero el arma, tío. No tengo el arma. Joder. ¿Y qué hacen los gatillos? Nada. Los gatillos no hacen nada. ¿Eso qué es? No hace nada, tío. No puedo romperlos ni nada. Venga, ven, bichito. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Vale. Ven conmigo, venga, ven conmigo. Ven conmigo que me siento muy solo. ¿Cuándo vuelves? Ahí vuelves. ¿Eso qué es? Rojo. Uno de... en plan de... ¿Son muchos o qué? Yo creo que sí. Cuando llegue a 100, ¿qué pasa? ¿Concibo una seta? Otra stage. Logro desbloqueado. Complete stage soul cliff. Vale, vamos a terminar el soul cliff. Vamos al siguiente. Flying Fortress. O sea, que el nombre que teníamos al principio no es de todo el mapa, sino que es del lugar donde estamos. Mierda. No quería hacer eso. Es que sin espada, tío. ¿Y ahora qué pasa? Porque ahora con la espada me hubiese sido muy fácil, pero no tengo... No tengo modo de disparar. Uf. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, eso no rombo. Una espada, por fin. Como mola, ¿eh? Los gráficos. Qué cabrón. No se puede matar. Ha molado el efecto. Lo expresioné en plan calavera, tal. Una vida, ¿no? Creo que sí. Hay unos ojos atrás, ¿lo veis? Qué mola. Joder, me ha dado. Muere. Me va a dar, me va a dar. No tengo... Se me acabó. Parecía que se me acabó. Parecía que se me acababa. Poco tonto este. Muere. A ver. Mira los ojos. Muy buenos, los ojos. Vamos a pillar este mágico poder. No sé si por abajo. Es que por abajo me parece que no hay nada, ¿no? ¿Esto qué es? Parece que no hay suelo. Mira, Richard. ¿Y esto, tío? ¿Supone que me lo he pasado o qué? No, no me jodas. Buah. Vamos a ir ahora rectos ya que más costamos menos lo que hay. Vale, che. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ocho. 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 ¿Sabes que eso era un poder para volar o algo? ¿Sabes que eso era un poder para volar o algo? ¿Para cruzar el abismo? Vale, entonces ¿cómo coño...? ¡Buah! Vale. No entiendo dónde entonces puede que haya un romba ahí en el aire, tío. A lo mejor se puede coger disparando. ¡Stage Clear! Vale. Ahora ya tenemos plataformas móviles. ¡Y adiós! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! En fin, bueno. Os voy a enseñar la estética que tiene sin el efecto este. A ver si me deja. No me deja, no me deja. Bueno, al principio del juego puedes ponerlo en pista normal o así modo retro, que tiene como las líneas estas negras horizontales que cruzan un poco, que le da efecto... ¿Para dónde lleva el continuo? Ah, nos lleva aquí, vale. Bueno, chavales. Seguiremos a lo mejor este juego más adelante. Simplemente para tomar contacto y ver que veáis un poquito cómo es. Aunque ya hay muchos vídeos de este juego, creo. Pero bueno, no quería subir a mi canal. Para que lo tengáis aquí. Eh, nada. Gracias por ver este vídeo y gracias por estar ahí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!